Si, yo te dije que si Y te estaba buscando Y me das esperando Dije que te amo No te escapamos En un viaje a la luna Y eso no pasa nunca Dime si me quiere O si no sé lo que quiere Yo dije que no me iba a alucinar And now I want you to be in my arms Dime si me quiere O si no sé lo que quiere Yo dije que no me iba a alucinar And now I want you to be in my arms Dime si me quiere O si no sé lo que quiere Yo dije que no me iba a alucinar And now I want you to be in my arms Dime si me quiere O si no sé lo que quiere O si no sé lo que quiere Dime si me quiere Lo dije que no me iba a alucinar Sí, sé que sí, y te está buscando, me dejaste esperando Me dejamos, nos acabamos, un día ya la luna, eso no pasa nunca Y me sé me quiere, si no se va a querer, ya dije que me voy a desear, y me sé me quiere Si no se va a querer, ya dije que me voy a desear, y me sé me quiere Si no se va a querer, ya dije que me voy a desear, y me sé me quiere Si no se va a querer, ya dije que me voy a desear, y me sé me quiere ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!